Hola chicos, ¿cómo están? A continuación les dejo el repaso de lo visto esta semana. Nuestro finalmente, conocer y ejecutar técnicas de pateo en contraataque. Recuerden que antes de iniciar cualquier actividad física es importante calentar una adecuación morfo-funcional. Esto lo realizamos en un lapso de 7 minutos. Posteriormente, iniciamos con el repaso de la clase anterior, tichagi con paso al frente. Trabajamos derecha, izquierda. A ese paso le agregamos un desplazamiento hacia atrás, tichagi, desplazo atrás. Posteriormente, combinamos una tichagi, desplazo, pichagi, circular al abdomen. Eso ha sido todo por hoy chicos, nos vemos la próxima.